The Thinkers, estudio creativo. The Thinkers, estudio creativo. Y la perspectiva que se abre, porque esto no había ocurrido cuando yo comenté esto con Joven, la perspectiva que se abre luego de que Trump ya llano el camino. Y es que Trump va como candidato en firme a la reelección y se quitó el impeachment de encima, como lo previmos muchas personas, porque no había que ser pitonizo, porque el Senado no iba a dejar proceder, de mayoría republicana no iba a dejar proceder el juicio político a Trump. Y que además está contorneado en la acera del frente por un partido demócrata por esa pelea por una botella vacía, que no es la que tú tienes ahí, esa sí tiene, esa botella que está ahí sí tiene. La pelea que es el partido demócrata entre Boutier, no sé cómo se pronuncia, la señora Warren, Sanders y el loco Sanders y el Sleepy Joe o Joe Biden, como también le conocen en los bajos fondos, que por los momentos no va muy bien. Pero no nos vamos a meter con la política directamente, solo con la política de los Estados Unidos, sino que vamos a hablar del caso Venezuela, porque esta semana entonces generó y todavía al final de la semana los efectos se perciben como la radiación, la radiación deja secuelas, los efectos de lo que llaman ahora cuando sale una película, cuando sale una canción, el hype le llaman ahora. Es decir que la gente queda como así, como electrocutada, la gente queda en shock cuando pasa algo y no deja de hablar de lo mismo y de lo que no deja hablar la gente es de que Guaidó estuvo en la Casa Blanca, que Guaidó fue invitado a final de cuentas y nadie lo sabía, por cierto, lo ratifico, ni los que se decían súper dateados, ni los que decían que no iban. Tú siempre mantuviste una posición muy, muy escéptica en cuanto a una cosa o a la otra. Tú dijiste puede ir, no ha terminado la gira, pero que al final de cuentas llegó a Guaidó al discurso del Estado de la Unión y eso tiene a la gente bueno pensando. Y yo me pregunto para arrancar, Daniel, y darte la palabra finalmente después de este largo introito, es realmente poniendo las cosas en blanco sobre negro en la mesa. ¿Qué puede cambiar ahora después de que Trump se tomó la foto, se reunió con Guaidó, llegó el discurso del Estado de la Unión, pasó el proceso de impeachment, va a la reelección? ¿Y qué puede cambiar? Esa es la pregunta. ¿Va a cambiar algo? Sería la pregunta genérica. En el caso de Venezuela, ¿qué crees tú? Saludos. Bueno, saludos. Yo creo que sin duda alguna el tema Venezuela va a ser utilizado electoralmente por todos. Va a ser un arma arrojadiza que se va a poner en la agenda de Donald Trump relacionada o dirigida al público latino, sobre todo a los votos en la Florida tan importantes para la elección nacional. Pero no creo, por lo que estoy viendo, que vaya a ser un tema de debate, no va a ser como lo puede ser en el caso de España, como lo puede ser en el caso de América Latina, un arma arrojadiza. ¿A qué me refiero con esto? En el caso de España y en el caso de buena parte de los países de América Latina, el tema Venezuela no es un tema de campaña, sino que es un arma arrojadiza, donde un sector siempre es identificado como pro chavista y el otro sector es identificado como el más anti chavista y se utiliza como arma arrojadiza. Porque entonces el que es más anti chavista le dice al otro, tú estás a favor del chavismo y el que está a favor del chavismo dice tú lo que eres, un fascista y un golpista. Eso no va a ocurrir en el caso de los Estados Unidos. Porque a los demócratas no les interesa. Ni creo que sea, además de eso, la verdad sea dicha. Los demócratas no son chavistas. No, por lo tanto ellos muy lejos, no? Bueno, el Estado no, Daniel, pero hay una lo que yo creo que como por primera vez en la historia hay una amenaza real de que el Partido Demócrata, con lo que encarna Bernie Sanders, tenga que definirse en torno a. Es decir, como Bernie Sanders pone la barda tan alta con temas que en teoría en Estados Unidos estaban saldados, porque en Estados Unidos nunca ha habido campo fértil por lo que representa la marcha económica de ese país, la marcha institucional de ese país para que se planteen cosas disruptoras. Desde el punto de vista de la izquierda, llámela tú, socialismo democrático, socialdemócrata, socialismo europeo, moderado, centro izquierda, como quieras plantearle. Pero como eso nunca ha estado planteado y Sanders lo mete ahora, entonces es el obligado a que todos se defiendan en torno a esa esa barda alta que apuesta. Sí, pero no es que sean chavistas, el Partido Demócrata no es un partido chavista. Pero es que la política, o sea, el no habrá, lo que habrá es un gran debate sobre la conveniencia del cerco al chavismo. El Partido Demócrata no va a salir a decir que al chavismo hay que quitarle las sanciones, porque muchísimas de las leyes, las leyes que se han hecho en contra del chavismo han sido bipartidistas y las medidas han sido de alguna manera tomadas por ambos partidos. Además de eso, no está en juego el interés de ninguna familia del Partido Demócrata vinculada con algún interés. Con negocios. En el caso de Venezuela, con el negocio petrolero o con o con alguna cosa de ese tipo. En tal sentido, yo creo que Donald Trump usará si el tema de Venezuela como herramienta de campaña, mostrando sus éxitos, mostrando sus logros, diciendo bueno, aquí está. Nosotros hemos puesto contra la pared al régimen de Nicolás Maduro. Cada día lo tenemos peor. Hemos logrado el proceso con Juan Guaidó y hemos logrado tal, tal, tal. Juan Guaidó vino aquí. Nosotros estamos adelantando esto y lo vamos a derrotar y lo vamos a pulverizar. Además de eso, tendrá que mostrar unido al tema de Cuba, el tema, el tema de Venezuela, el tema de Cuba, que también es importantísimo para todo esto que puede mostrar el Partido Demócrata a cambio como agenda. El Partido Demócrata, yo creo que más que hablar de Venezuela, se concentrará en hablar del caso de Cuba, porque del caso de Cuba, por retura, es que obviamente le cae a Venezuela, pero es que en el caso de Cuba ellos planteaban la agenda, la agenda demócrata es de apertura con Cuba. Esa es la política de Obama, esa es la política de Cuba. No, esa es la política del Partido Demócrata desde hace bastante, desde el gobierno de Jimmy Carter. De Carter, claro. O sea, de derribar un poco la política de sanciones. De la distensión, claro. De abrir canales de comunicación. Ahora. De sentarse a hablar cuando hay crisis, como la crisis de Mariel. Que si lo evaluamos históricamente, va a contrapelo con la política radical, que fue la política de John F. Kennedy, que era un demócrata. Bueno, pero es que estamos hablando que la política de Kennedy fue corta, número uno y número dos. Apenas estaba empezando la Revolución Cubana, que todavía no se le habían visto los colmillos completos. Pero acuérdate que las grandes, solamente gobiernos demócratas, el castrismo se atrevió, y Fidel Castro en particular, se atrevió solamente con gobiernos demócratas, se atrevió a tocarle las nalgas a los Estados Unidos con la crisis de Balsero. Se lo hizo el gobierno de Jimmy Carter con la crisis de Mariel, y se la hizo el gobierno de Bill Clinton con la crisis de los Balsero del año 94. Ni por el carrizo se lo hizo a Ronald Reagan. No, ni loco que estuviera. No. Ni se lo hizo a Bush, ni al padre, ni al hijo. Ni se lo ha hecho a Trump. Él se lo hizo, fue a los bolsicletes esos que él sabía lo que iban a hacer. Baja a ser los pantalones y sentarse. Porque al fin y al cabo aquí lo que hay es un gran hueco de interés. Lo que obviamente sí va a ser importante es la forma como reaccione el electorado latino, sobre todo en la Florida, a estos temas, ¿no? Porque estamos hablando de... Esa es la clave, has dado la clave. En términos electorales de campaña, ¿qué define Venezuela? Porque aquí vamos a ser bien, bien desprejuiciados y vamos a ser lo más frío posible con este tema. A Trump le interesa el caso de Venezuela de aquí a ocho meses porque da votos en la Florida. Hay gente que te puede decir, ojo, no me caigan a piedra. Hay gente que te puede decir, no, Trump tiene una comprensión del fenómeno chavismo como un fenómeno de amenaza, de amenaza a la seguridad de la nación, no solamente de Estados Unidos, de amenaza al hemisferio, de amenaza y por ende puede que eleve sus acciones. No es solamente un tema electoral. Miren, yo me voy a quedar en lo pragmático de momento. No es que me encasille aquí. De momento me voy a quedar en que a Trump le importa a Venezuela por los votos en la Florida. ¿Y qué pasa con la Florida? Para los que no son, no están muy familiarizados por la política de los Estados Unidos. Se tiene entendido por temas de distribución del voto en eso que ustedes saben, son el sistema de los colegios electorales en los Estados Unidos. Se tiene entendido o es una norma no escrita que proporcionalmente, si usted logra ganar la Florida, generalmente el que gana la Florida gana la elección en los Estados Unidos porque distribuye más o menos los votos, o sea, o termina orientando las tendencias. Yo recuerdo esta anécdota tuya siempre, Daniel, que tú decías que había un liceo en Vargas, que era el termómetro electoral de todo el Estado, que a la vez era de la capital, ¿no? El Estado de la escuela, una escuela, una escuela, una escuela que con esa escuela efectivamente era una réplica de la situación. Lo que terminaba pasándose en la escuela. Dicen que ocurre con la Florida y en la Florida está el eco y el resueno de toda esta política dura que se clama muchas veces sobre los representantes de gobierno por. ¿Por qué? Bueno, porque la Florida es principalmente un asiento importante del exilio cubano. Bueno, pero ya va, acuérdate. Un asiento ahora de la emigración venezolana también. Bueno, pero es que los datos del censo de la Florida indican que hay más de 500 mil votantes de origen venezolano. ¿En la Florida? ¿Es que están inscritos para votar en las elecciones? ¿En la Florida? En la Florida. Entonces, este... Claro, también hay otra cosa. Pero también hay otra cosa. Es que de verdad que uno que ha visto campaña y que ha hecho campaña y que ha revisado campaña y que ha estado en campaña, etcétera. Creo que a nosotros lo único que nos ha faltado, bueno, en mi caso, en el caso tuyo, no. Tú sí has sido candidato. Yo jamás he sido candidato. Fuiste candidato en la UCB. Tú fuiste candidato a un centro estudiante. Yo no. Es una elección interna. Bueno, tú abrazabas viejita y te cargabas muchachito. Yo no. Yo no hacía eso. Bueno, tú fuiste candidato en las internas, pero de A.D. No, yo no fui candidato en ninguna interna. ¿Cuándo? En A.D. Nunca ha habido interna. Déjala, ridicule. No había interna en A.D. Jamás. Eso es mentira. Pero fíjate. El discurso... Yo siempre... Y voy a hacer una incidencia. Yo tengo una familia en los Estados Unidos. Una de mis primas... Viven en California. Y... Buena parte de mis amigos... Viven en la Florida. En Miami. Cuando tú hablas del tema Venezuela... Con un venezolano de la Florida, tiene un parecer. Y cuando hablas con un venezolano de California, tiene otro parecer. El latino de la costa oeste está sumamente permeado por el tema de la agenda de Trump con respecto a México y Centroamérica. Más que por el tema Venezuela. Yo creo que eso responde de alguna manera a la presencia, ¿no? Obviamente, en la Florida hay más venezolanos y cubanos que mexicanos. Y en la costa oeste, predominan los mexicanos y centroamericanos. Pero es bastante difícil una agenda que alcance a los votos de la costa oeste, sobre todo los votos de California, que normalmente se dan por perdidos en el Partido Republicano, donde se ha ganado en algunas oportunidades de forma milagrosa. Bueno, Ronald Reagan fue gobernador de California, nada más y nada menos. Schwarzenegger, que era republicano. Schwarzenegger fue gobernador de la... Claro, pero respondiendo a realidades particulares, que eran gente de la industria de Hollywood. Y entonces... Schwarzenegger tenía un peso específico propio, por lo que él arrastraba. Y Reagan también. Reagan venía de ser presidente del sindicato de actores y todo aquello. No sabe que Reagan fue actor de la industria también. Bueno, comenzó así. Uno de los pocos sheriff y vaqueros zurdos, pero bueno. Sí, sí, una cosa rarísima. Pero en todo caso, ¿cómo? O sea, tú no puedes, a lo que me refiero, a lo que quiero llegar, sin seguir con esta divulgación. Es que el tema Venezuela puede vender mucho en Florida. Puede vender mucho entre la comunidad de Nueva York y en los alrededores de la Florida. Puede ser un tema interesante en Massachusetts. Pero cuando llega a la costa oeste, cuando llega a California, se disuelve. En Texas es difícil. Es difícil porque la agenda termina siendo otra. Entonces, eso de que va a ser un tema de campaña, bueno, de forma limitada. Ahora, lo que yo sí, de lo que yo sí estoy seguro es que va a ser Venezuela, va a ser para los Estados Unidos. Ya lo es un tema que va mucho más allá del asunto, del asunto electoral, porque lamentablemente Venezuela. Venezuela es una mancha en el hemisferio y esa mancha los Estados Unidos es corresponsable de ella. Porque es que no hay que olvidar que el chavismo ha estado en el poder todos estos años gracias a las inmensas cantidades de dinero que le entró gracias a las ventas de petróleo a empresas de los Estados Unidos. Vamos al tema. Ese es un tema que quería tocar. Qué bueno que lo has puesto la pelota en ese lado de la cancha. Pero antes de ir allá, una apreciación sobre la amenaza y la mancha en el hemisferio. James Torrey, que es el encargado de negocio, el último que tuvo los Estados Unidos en Venezuela. Ahora creo que está en Bogotá, porque ahora todo funciona allá. Y que en realidad ha sido un poco de los más grises, hay que decirlo también, de lo que ha pasado en los últimos años por la representación diplomática de los Estados Unidos. O sea, no es un tipo que se le tenga a James Torrey, por cierto, no se le tiene por halcón. No sé si me explico. No es uno de estos funcionarios tipo Brownfield, que es como un tipo como visto como más halcón dentro del tema. Incluso, aunque sabemos que la administración y la burocracia de los Estados Unidos no responde, aunque el presidente sea republicano, a una burocracia partidizada. Es decir, no es que un tipo en un gobierno de republicanos todos los funcionarios son republicanos. No, allá los funcionarios son de carrera. Pero en el caso de Story eso, Story le ha dicho a Mariana Reyes en una entrevista recientemente, periodista venezolana que está en Miami, que el caso es que se está considerando incluso que Trump termine de públicamente admitir y de decir que el régimen de Maduro es un régimen terrorista. Bueno, habría que pensar qué implicaciones tiene eso. Ya cuando eso sea incluso informalmente boceado. O sea, eso se ha dicho. Mira que tienen vínculos con el Jibola. O sea, que lo diga oficialmente, es decir, que se ha caracterizado como gobierno terrorista, el gobierno de Maduro, quizá trae unas implicaciones. Porque, por ejemplo, yo pondría, si ese es el caso, como implicaciones, las implicaciones que tiene que el Jibola sea caracterizado como una organización terrorista, a entendidos de la administración de gobierno de los Estados Unidos. Porque las organizaciones terroristas entiendo yo que el gobierno de los Estados Unidos y su política exterior la combaten en el ámbito de cómo se combate las organizaciones terroristas. Pero pasamos al petróleo. Eso lo vamos a dejar allí como especulación. ¿Qué se sabe del petróleo? Yo creo que lo que se sabe del petróleo en esta altura del partido es quizá lo más sustancial de la política exterior de los Estados Unidos con respecto a Venezuela. Daniel, lo que sí se sabe, más allá de las fotos, más allá de Guaidó, más allá de todo esto, lo que se ha dicho, que Reuters lo ha divulgado esta semana también, es que lo que está barajando Estados Unidos, esto es lo único que es público, Trump no ha dicho, Trump no ha hablado de las elecciones en Venezuela, ni para negarlas, ni para firmarlas. Esto es muy importante, lo quiero dar muy claro. Trump no ha hablado de que va a poner unas tropas en las costas de Venezuela, no ha hablado nada de eso. Trump ha hablado de smash, Trump ha hablado de aplastar a Maduro, pero eso es simbólico, uno no sabe cómo instrumentalizar eso si es que lo va a hacer. Pero sí se ha dicho desde la Casa Blanca, ah, mira, ve como las hormiguitas, sí se ha dicho que están manejando un programa que en 30 días, Daniel, eleve una presión que ellos caracterizan como una presión media dentro del tema de las sanciones económicas a una presión máxima, o sea, al 10 de 10 dentro del esquema de sanciones económicas. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, que la vía que ha utilizado PDVSA en los últimos meses, yo quiero explicar un poco esto, que es tercerizar las operaciones con asiento en Rusia, por ejemplo, las operaciones de venta de barriles de petróleo venezolano, se están triangulando con Rusia, que las coloca en otros mercados, o sea, PDVSA se las pone a Rosneft, por ejemplo, en Rusia, y Rosneft es quien triangula. ¿Por qué? Porque PDVSA no puede venderle a muchos países, porque estos países no quieren contravenir ningún problema con los Estados Unidos que vienen derivados de las sanciones que tiene Estados Unidos con respecto al tema petrolero venezolano. Que esto se esté buscando romper. ¿Y cómo se está buscando romper? Bueno, que está barajando el gobierno de los Estados Unidos sancionar a Rosneft. Y Rosneft, bueno, la gente puede decir que le importa que lo sancione Estados Unidos. No, sí les importa, como les importan muchas petroleras a nivel mundial, porque muchas petroleras de este tipo tienen, como es lógico, operaciones, centro de operaciones, inversiones, refinerías, incluso en los Estados Unidos de América. Rosneft es una. Entonces, en ese sentido, se estaría tratando de aplicar un estrangulamiento completo del tema petrolero en Venezuela por vía directa que ya se hizo. Estados Unidos no ha recibido desde hace más de seis meses un solo barril, no ha comprado ni un solo barril de petróleo venezolano, después de que compraba entre 400 y 600 mil barriles diarios y que pagaba estos barriles en cash. Siempre se nos dijo, por cierto, esto y es la verdad. ¿Y qué ha ocurrido? Que paradójicamente, fíjate tú, Daniel, ¿quién está supliendo estos 400 o 600 mil barriles que vendía Venezuela al mercado estadounidense? Lo ha sacado la patilla en estos días. Un estudio que hicieron propio allí. Rusia. Rusia está en estos momentos colocando entre 400 y 600 mil barriles de petróleo diarios en Estados Unidos. Se dice, mira, Rusia, por fuerza de los hechos, le quitó el mercado petrolero venezolano en los Estados Unidos. Entonces, es importante el tema del dinero. ¿Y por qué lo digo? Ya para concluir, porque el canciller Sergei Lavrov, el canciller ruso, está en estos momentos en Venezuela. Y uno de los temas que se está discutiendo es este, porque el endeudamiento que tiene Venezuela con Rusia es muy largo. Son varias decenas de miles de millones de dólares. En este sentido, además, está un tema de compromisos de Rusia en Venezuela con inversiones en la faja. Empresas que incluso se están llegando al tupé de decirse. Bueno, se está manejando. Hace un mes se está manejando esto, Daniel, que como PDVSA ya está absolutamente calamitada por todos lados. Entonces, lo que ocurra es que Rosneft, en triangulación incluso con otro pool de capital de otras empresas petroleras del mundo, terminen formando parte de un proceso mayoritario de accionistas que compren PDVSA y la refloten a través de un esquema privado. O sea, estamos hablando de el cambio de paradigma petrolero de este país y es por un tema del dinero. Entonces yo creo que por ahí lo único que podemos decir que puede cambiar, que se ha dicho, es un tema de elevar las sanciones, repito, según ha dicho una fuente a Reuters de la Casa Blanca, a un nivel de 10 de 10, a lo más que dan las sanciones. Ahora, si esto no produce resultados, yo no sé qué va a hacer Trump, porque si la política es de sanciones económicas y específicamente petroleras, y si tú llegas al nivel tope de esas sanciones y no logras nada, no sé qué vas a hacer. Pero eso es lo que está comunicado. No hay mucho más en el panorama. O sea, no se ha dicho. Todo eso de lo demás es especulación. Que si Trump con la ceja como la subió de este lado, le estaba suscribiendo el planteamiento de la intervención a Guaidó, que si Guaidó sí se lo planteó, que si Guaidó no se lo plantea porque es socialista. Creo que el problema es que todavía los Estados Unidos no ha llegado a ese nivel. Eso no se está discutiendo en este momento. Y Guaidó tampoco. Y Guaidó tampoco. No creo que esté. No, y aparte de eso. Y aparte de eso. Que si Simón Novi lo iba a plantear. Mira, Daniel, que si Simón Novi lo iba a plantear. Simón Novi planteó. No, Simón Novi planteó de una forma muy sensata el hecho de que hay que ver, y ha ahondado en eso, el comportamiento del régimen a través de sus principales cabecillas, diciendo que Diosdado Cabello y Tarek y Laisami son dos Soleimani en Venezuela. Hoy ha planteado, para el momento en que estamos haciendo este programa, el señor ya ha planteado que hay que declarar al FAE como organización terrorista y de alguna manera ha ido avanzando en ese sentido. Eso es muy importante. Es muy importante porque de alguna manera también pone las cosas en su sitio y vas poniendo más que todo a los que correspondan a enfrentar a la justicia internacional en algún momento. En tal sentido, esas acciones no estarán demás. Ahora, yo vuelvo y te repito, lo que haga los Estados Unidos no depende de lo que los venezolanos digan. Es un concepto. Mira, eso es una definición absolutamente propia de la administración del gobierno de los Estados Unidos y sus intereses. ¿Interesa para concluir, Daniel? ¿Interesa o no Venezuela? Yo creo que la conclusión es que parcialmente sí. Para un tema electoral, quizá luego pueda interesar. De acuerdo a como se vea, tú has dicho una cosa muy buena, que es que interesa para una región de los Estados Unidos, como es el tema de la Florida y el tema de los migrantes en la Florida, pero quizá para otros no es que les afecta, sino que no les interesa realmente. O sea, para los latinos de la costa oeste, como tú has dicho, quizá no es un issue. Entonces, habrá que ver cómo evoluciona esto, pero yo creo que sí va a ser un tema importante por el tema de la Florida, pero habrá que ver también si esto evoluciona de un tema electoral a un tema real, a un tema existencial real. Entonces, siempre teniendo claro que el tablero de asuntos pendientes de la política exterior de los Estados Unidos es más amplio que lo que está enfrente de los Estados Unidos, que podemos vernos nosotros. Porque bueno, estamos debajo de los Estados Unidos. Sí, pero Estados Unidos tiene mil frentes de batalla que, por cierto, Trump ha tratado como de ir restañando pelo a pelo, manejando la situación de acuerdo a unos paradigmas en unos lados, en otros. Pero tiene muchos más problemas. Entonces, no es tan sencillo como que Venezuela es el primer tema, más allá de que geográficamente quizá sea el más próximo. Bueno, quizá el tema México migratorio, pero quizá no es que eso sea el criterio definidor, de que eso es lo prioritario para Trump. Es uno entre varios temas. Bueno, en la ñapa vamos a hablar de la campaña electoral que enfrenta a Trump y de cómo Trump ha salido fortalecido luego de este impeachment a una campaña que se avizora desde ya que lleva a Donald Trump de favorito para la reelección el próximo noviembre del 2020. Se acabó este programa. Nos vemos en la ñapa, en mi canal, Neomar. Aquí abajo queda el link de la ñapa, comentario destacado y en la descripción del video. Gracias a la gente que nos apoya en Patreon, Patreon.com. Si ustedes se suscriben al Patreon de Daniel o al mío, tienen acceso tanto a la ñapa como al fin de político por adelantado. Lo pueden ver los sábados, muy temprano en la mañana. Tienen que estar esperando el domingo a que Neomar y Daniel vean cuando sacan al aire el programa. No, ustedes siempre lo van a tener en Early Access, en nuestras cuentas de Patreon. La de Daniel es patreon.com es slash de Lara F la mía es slash Neo Adolfo. Acá abajo les dejamos los enlaces a ambas cuentas de Patreon. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo fin de que ya va a ser el 40. Este fue el 39 y nos vemos en la ñapa. Hasta entonces. ¡Gracias!